Comenzamos con otro devastador siniestro en la ciudad de Aurora, donde al menos dos personas murieron y unas 25 resultaron heridas en un voraz incendio. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con más sobre esta tragedia que tomó lugar en un complejo de apartamentos. Vanessa, el edificio donde ocurrió este siniestro está muy cerca de donde residía James Holmes, el acusado de la masacre en el cine de Aurora. ¿Qué dicen los vecinos del lugar? Juan Carlos, simplemente no pueden creer que una zona donde antes los niños jugaban felizmente, ahora está marcada por dos macabros incidentes y además hace poco se informó que los muertos serían dos inmigrantes asiáticos. Momentos de terror vivieron los residentes de los apartamentos Fitz en Aurora, al verse atrapados entre las llamas que convirtieron al edificio ubicado en el número 1747 de la calle París, prácticamente en un infierno. Eran como las 11 de la noche, nosotros estábamos durmiendo a mis hijos y ya salimos a ver porque vimos la lumbre, las llamas y mi esposo y ya salimos afuera y porque se escuchaban gritos, niños llorando. De acuerdo a las autoridades, dos personas fallecieron dentro de uno de los apartamentos y 25 más resultaron heridos, de las cuales 15 permanecen hospitalizadas. La gente estaba en las ventanas e incluso colgando de estas, así que hicimos rescates por medio de escaleras y así sacamos a todas las víctimas. Según este portavoz de los bomberos, vecinos dicen haber visto a un hombre rociando gasolina en los pasillos del inmueble. Escuchamos esas declaraciones de algunos testigos y los investigadores están recopilando la evidencia para conocer la causa que provocó este incendio. Residentes de los departamentos, así como edificios contiguos, fueron evacuados a refugio instalado por la Cruz Roja en la Escuela Primaria París, localizada a un par de cuadras del siniestro, en donde albergaron a 41 personas. Es muy difícil perder todo, porque este incendio fue bastante duro y sentimos para ellos. Y además esto viene después de otros desastres recientes. Vecinos están preocupados por los hechos que han marcado esta zona en las últimas semanas. Primero la desactivación de explosivos dentro del departamento de James Holmes. Y ahora, a unos cuantos pasos de este lugar, un mortal incendio cuyas causas hasta el momento se encuentran bajo investigación. Me da miedo estar aquí en este rumbo, aquí, y pues me gustaba aquí, porque mis hijos están aquí en esta escuela y pues está bien tranquilo aquí. Pero pues ya sabiendo esas cosas, lo que pasó con este muchacho y luego del incendio provocado, sí está peligroso. Niños que incluso tienen miedo de venir a la escuela porque dicen que vivía cerquita y que si les puede pasar algo. Juan Carlos, las autoridades dijeron que la pareja que murió se encontraba en el cuarto piso del edificio. El resto de las víctimas se recuperan de múltiples fracturas causadas por saltar del edificio o por la inhalación del humo. Por mi parte es todo, Juan Carlos. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a Vanessa Bernal por ese informe.